Fueron 22 distinguidos vecinos de Punta Arenas quienes recibieron ayer el Premio Ciudadanos Destacados 2023 en una ceremonia organizada por la Municipalidad de Punta Arenas y desarrollada con un gran marco de público en el Centro Cultural de la Ciudad. Distintas áreas como el deporte, la cultura, la ciencia, educación, dirigencia social fueron parte importante en las cuales recayeron los nominados. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, junto con manifestar su satisfacción y orgullo por quienes obtuvieron sus reconocimientos, hizo una especial reflexión al comentar lo siguiente. Estamos muy contentos, nuestra región se ha construido por personas de carácter, de gran esfuerzo y este es un gran ejemplo, son una comunidad muy pequeña pero muy destacada. La cantidad de premios nacionales que tenemos no dice relación con la cantidad de población que quiero ser súper claro y ahora hemos visto la cantidad de deportistas destacados que tuvieron grandes logros durante los Panamericanos y también reconocer vecinos dentro del tema de la cultura, de la ciencia, del tema social que forjan este carácter distinto que tenemos los magallánicos. Así que muy orgullosos de destacar a unos tantos porque son muchas las personas que pueden estar acá pero cada año vamos generando algunos criterios finalmente así que estamos muy orgullosos de lo que han hecho y le damos las gracias finalmente porque lo que ellos han logrado para nosotros como municipalidad y para uno en particular es siempre motivo de orgulloso. De este modo, según tres categorías, los ciudadanos destacados 2023 son en premios nacionales Medallistas y deportistas para Panamericanos Jorge Pérez Álvarez, Tomás Briceño González, Javier Anovión Castillo, Carlos Lauler Zañartu, Emil Feucherman, Erwin Feucherman, Miriam Pérez Soto y Cristóbal García Jara Vecinos destacados, Leonida Gómez Arroyo, Raquel Álvarez Villarroel, Olivia Blanc Itber, Milton Gómez Barría, José Palma Oyarzún, Estrella Pérez Coliboro, Julio Pérez Lepicheo y Pablo Toledo Villarroel Fue este último el estudiante del Liceo Industrial, Pablo Toledo, quien comentó en primer lugar sus impresiones tras recibir este reconocimiento, a lo que señaló lo siguiente Este premio lo recibí a partir de un proyecto en el que me uní este año, el cual es un prototipo de barco impulsado a base de hidrógeno verde, el cual nosotros fuimos a México y a Valdeciencia y el cual en este momento está dando su fruto, ya que esto demuestra que todas las personas pueden ser reconocidas por todo el esfuerzo que hacen Por su parte el yudoka Jorge Pérez, quien recientemente obtuvo la medalla de plata en su disciplina en los Juegos Panamericanos 2023, indicó a continuación sus siguientes palabras Contento, muy feliz del reconocimiento y bacán estar acá en Punta Arenas, mi casita Quiero clasificar los Juegos Olímpicos, tengo que competir mucho, tengo que entrenar mucho así que nada, seguir para ver si clasifico El corte termina en junio o julio y los Juegos son en agosto si no me equivoco, así que todavía queda tiempo Al finalizar, el destacado yudoka magallánico aclaró que el corte que determina los clasificados a los Juegos Olímpicos termina en junio o julio y los Juegos son en agosto por lo que aún cuenta con tiempo para lograr su gran objetivo